Buenas noches, buenas noches, buenas, buenas noches. Empezamos esta semana recibiendo una lista premium de grandes invitados aquí en Buena Noche con Nelson Javier. A continuación, conversamos de una manera muy cercana con la diputada y directora provincial de campaña del PRD, la señora Lucía Alba. Alto honor para nosotros conversar con Lucía, la quiero muchísimo a ella y a su familia. Desde aquí les tiendo un fuerte abrazo y un beso tal y como se merecen. Lucía, ¿cómo está esa dama? ¿Cómo te sientes? Bien, gracias. Nuestro afecto siempre para ti, Nelson, un cariño especial, especial y siempre te tenemos en nuestras oraciones también, mi amor. Amén. El sábado Miguel estuvo por acá, el canciller y presidente del Partido Revolucionario Dominicano, juramentó un sinnúmero de personalidades y nosotros nos gustaría que tú nos cuentes, por favor. Sí, así fue. Fue un evento exitoso donde se juramentaron múltiples movimientos que tuvieron la cercanía hacia el canciller, conversaron y vieron la posibilidad del trabajo de estos movimientos, como es el movimiento independiente Nuevo Amanecer, dirigido por Alex Abreu y Ramón Zapata, al igual que el movimiento Santiago Renovador, Mozart, que son dirigidos estos movimientos por santiagueros preocupados por el país y por la vida y por todo lo que acontece en nuestro cotidiano vivir, donde quieren ayudar para que el Partido Revolucionario Dominicano se fortalezca. Además, hubieron juramentados unos 60 pastores que fueron traídos a través del movimiento MINA, movimiento independiente de Nuevo Amanecer, de Cienfuegos. Vinieron unos 18 ex-PRMistas connotados, que pasaron otra vez a la fila del Partido Revolucionario Dominicano, sectores profesionales coordinados por la compañera Carmen Aleida, un movimiento de jóvenes peñagomistas de Santiago con Gonzalo, que anteriormente estaban haciendo apoyo y causa común con la fuerza opositora. Sin embargo, tomaron una decisión a raíz de algunos impases e inconvenientes y vinieron a la casa del Partido Revolucionario Dominicano para expresar la simpatía y el voto en las urnas de la casilla blanca el día 5 de julio, con Dios mediante. De igual manera, hubo una juramentación del excandidato alcalde del Partido Verde, que sirvió de enlace la señora Denise Llavería, y de igual forma, se están haciendo múltiples contactos de personas disgustadas de aquel lado que quieren regresar a su casa. Y de eso se trata, Nelson, de nosotros tener las puertas abiertas y poder decir que mañana nosotros seguiremos aliados con el Partido de la Liberación Dominicana, llevando a Gonzalo Castillo como presidente, y resarcir todo aquello que no se vio en las elecciones de marzo para la municipalidad, pero sí saber que tendremos un partido más fortalecido, mejor orientado, mejor guiado, y con hombres y mujeres de voluntades y de que quieren hacer crecer la casilla del PRD. Mira, quiero hablarte sobre la posición que ostenta a continuación. Tú fuiste juramentada como directora de campaña para la provincia de Santiago, y nos gustaría saber cuáles son los pasos a desarrollar dentro de esta labor que te encomienda el canciller Miguel Vargas. Sí, así es. Hace un tiempo la propuesta vino de parte de las altas instancias. Finalmente se formalizó la juramentación. A través de la juramentación fui formalizada el pasado sábado. Y esto tiene que ver con lo que es el engranaje total y la armadura de lo que será la candidatura de Gonzalo a través del Partido Revolucionario Dominicano. Y nosotros hemos podido aglutinar todas nuestras fuerzas vivas del PRD en todos los niveles. Ahora fue dividida en las tres circuncriciones, tres comandos de campañas por circuncrición. Uno en el municipio y nosotros con un grupo de amigos y compañeros del Partido Revolucionario Dominicano, que estamos en el gran comando, pues haciendo los temas organizativos y de electorales y trabajando conjuntamente en las inscripciones y los organismos de los amigos aliados del Partido de la Liberación Dominicana para que en conjunto podamos tener mejores y más resultados. Bueno, te agradezco, Lucía, en el alma el hecho de que saque tu tiempo en esta noche para hablar con nosotros en el programa. Le exhorto a trabajar fuerte. Hay muchas cosas que hacer en esta política que es tan cambiante y que tantas cosas tiene. Un beso grande, que Dios te bendiga. Gracias y que sigas bien. Abrazos para todos y saludos a toda tu teleaudiencia. Gracias. Un beso a ti y a tu familia. Dios te bendiga. Gracias. Gracias. Buenas noches. Seguimos.